Esta planta se conoce como lechuga de árbol, su nombre científico es Guzmania monostachia. Esta es una especie nativa de Honduras y de otros países americanos. Crece bajo sombra moderada y sobre árboles, pero también puede crecer en el suelo formando colonias. Esta especie de bromelia es una planta que posee un poder curativo muy liviano, por lo cual su uso medicinal no es frecuente. No obstante, es muy común el uso ornamental de esta planta. Por ejemplo, es utilizada en los pesebres durante la época de navidad.